¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás cerca ella, ya ni me conoces No sé qué te pasa, no sé qué te ocurre Lo único que dices es que dirá ella Eres un pisar, un saco completo Lo único que dices es lo que diga jefa En cuanto te llaman, pues sales corriendo Te quedas en casa lavando la ropa No sé qué te pasa, no sé qué te ocurre Lo único que dices es que dirá ella Eres un pisar, un saco completo Eres más de gente para el regimiento Y estás con ella, ya ni recibidas Si o no, dime arenas ¿Quién son las pasas? ¿Qué dicen? Javier Ponce Oción Cáceres Arriba los corazones RH positivo Por toda la región En cuanto te llama, tú sales corriendo Te quedas en casa, tú sales corriendo Te quedas en casa lavando la ropa No sé qué te pasa, no sé qué te ocurre Lo único que dices es que dirá ella Eres un pisar, tú sales corriendo Eres un pisar, un saco completo Eres maloje para el regimiento No digas que te vas, siempre eres feliz así Solo es una broma de tus dosas guaua Y no pretendas más, que venga tu mamá Defiéndete solo, ya estás viejo guaguay Ya estás viejo guaguay Defiéndete solo ¿Sí o no? Richard Ururi Raúl Paco Doctor Raúl Anchapuri No digas que te vas, siempre eres feliz así Solo es una broma de tus dosas guaguay Y no pretendas más, que venga tu mamá Defiéndete solo, ya estás viejo guaguay Hacia la vida ¿Qué vamos a hacer? Siempre arriba Los corazones RH positivo Por toda la región Y eso implica que hay que defender nuestros productos Téminos